Bueno, yo no pensaba jugar a esto Pero al final lo voy a hacer Porque estoy muy enganchada Ay Dios, qué susto me ha dado ¿Qué ha pasado? Primero chequear Colocar bien Ostras Es que estoy viendo Bueno, vamos a ver Vale, sí Un momento Vale, bueno, a ver si me lleva When I woke up I was all alone Everyone's gone Is it because of those monsters? What do I do now? Do I fight And live Or Do those monsters get me? I don't have any reason to go on living Okay I'll go back But 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 I'm scared to die I'm so afraid of pain Should I Run away? I want to find Somebody I don't like being alone But 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 is there anyone left alive? I'm going to find We'll be looking I don't know What does that mean? $4 El El Y их In Ahí están las manos, la música me encanta, que guay seguir, me parece. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo entrar aquí? Vas al hospital. Bueno, está claro que... Pero a lo mejor hay ojitos. ¿Qué es eso? Hay ojitos. Nada más, nada más, nada más, nada más. Parece un chasqueros. Corre más. ¿Qué es eso? No, no. Uf, la cosa de casa. Por favor. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Ah! No tengo ninguna radio. Nada. Bueno, nada más. Estaría divertido, ¿no? Pero... Jugar el juego entero, sin radio. El uno y el dos. No podría. Quizás sí. Quizás. No. Señor. A ver. ¡Eh! No me jodas, me fui por otro lado. Me cago en todo. Me cago en la leche. A ver si la cámara me la ha jugado. Bueno. ¿Dónde está eso? No veo. Son así me pegados. ¡Pero qué horror! ¿Qué hay? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Cógelo, 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 cógelo. Pero corre, corre. Bueno, mira, por lo menos encontré... ¡Corre, que venen! ¡Corre, que venen! ¡Qué desastre! Bueno. ¡Venga! 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 A ver, ahora voy bien. Vale. Bueno, seguramente me digan... ¡Ah! ¡Está cortado! ¡Venga! ¡Quack! ¡Venga! ¡Corre! ¡Corre! Adiós Vale, tengo que ir por abajo, espero Por donde no quiero ir ¿Puedo ver? Vale, si que no hay una puerta aquí Cómo no Vale 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 No sé si alguien estaba. ¡Está bien en paz! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Vale! ¡Mierda! 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 ¡Que es que soy punta! Bueno pues me tendré que volver al principio. Jolín, de haberlo sabido... ¿Dónde salgo fuera por ahí? No entiendo que sí que tendré que... Ya lo sé. Por ahí no, no, no. No, no, no. Ahora ahí... O... Espera. Ah no, espera. Ya está de lado por ahí. Es decir, una llave o algo. A lo mejor puedo ir al apartamento este... Ahora no creo que me lleves. Está claro que no. Pero bueno. No creo que me lleves. Ahora voy a ir a la parte. ¡Mierda! Joder, que sonido más raro Bueno, un paseo por Sarenheim no está mal Mierda, me he metido por un A ver, María, dime, ¿a dónde quieres ir? ¿Dónde te apetece ir? ¿Dónde te apetece ir? ¿Dónde te apetece ir? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se ve nada, no se ve, no se ve, por ahí, yo creo que hay que venir por aquí, pero no tengo una llave, esta puerta, está cerrada, ¿dónde está llave? Pues no, no se puede entrar, joder, ¿eh? Ay, Dios mío, 20 minutos o más. A ver, ¿dónde estás? No entiendo, me ha mordido. Vale, vale, patadita, muerto, muerto, vale, bueno, me ha costado, me ha costado muchísimo. Vale, primero, primero, nada, primero nada. Ay, qué desastre soy, Dios mío. Te sentís nuevo, ¿no? No entiendo. No entiendo. No entiendo, no entiendo, no entiendo. casa boli qué guay esto no utilizar no 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 Bueno, yo creo que voy a tener que hacer ambas partes esto, pero no hay problema. ¿Has visto algo? Pero primero vamos al piso de abajo. Joder, ¿cuántas balas tengo? ¿Hay alguien ahí? Abre. ¿Hola? ¡Papada! ¡Papada a la puerta! ¡Ya! ¡Papada! 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 ¡Papada, Dios! ¡Papada! ¡Papada! ¿Papada la puerta? No. ¿Papada? ¿Papada, ¿pién? ¿Papada? ¿Es realmente necesario para que me responda todas tus preguntas? Sí. Oh, no sabía eso. Quiero estar alone. Otheras personas just irritan me. I solo quiero ver otra cara humana. ¿Sabes lo que está pasando en esta ciudad? No hay nadie aquí. Just monsters. Sí, lo sé. Pero ¿qué? No tiene nada que ver conmigo. No uno aquí significa que no hay nadie que me distrae. ¿Quieres estar solo en este asilo? Sí, exactamente. Agathe. No hay nadie. Pero ¿cómo se puede decir que esta ciudad es esta ciudad que es insano? Perhaps it's we who are insane Both of us Hopelessly insane Are you satisfied? Would you leave me alone? My name Is Maria What's your name? Ernest Hemingway Baldwin Ernest I'll be back I'll be back You think so, Maria? Do you really think so? Hello Adios Tablero blanco Great Is this what is? A marina A cuadro When you see the aliento blanco I'll be back to this Oh, spirit of the fear Concedenos suerte Eterna I can talk to this I can serve on the cc ¡Fuck! Me voy a hacer una acción en el screen. Me sigo bajo, ¿qué sucede? Bueno, vamos a buscar. Nada más no pide hacer eso. Ernest, ¿estás ahí? No, supongo que no. Vale, todo cerrado. Sí, conseguí pasar el juego. Aunque final terrible, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? He escuchado unas pisadas. Que no me asustéis. Lo sé. Tenio miedo. Vale, vale, vale. Bueno, ya lo guardamos. ¿Bajaré o no bajaré aquí? Ah, vale. Para subir, vale. Puedo ver algo que parece un agujero. Creo que sí. Ensocia de toda la ropa que llevas. Vale, sí, vamos allá. Listo, listo. Tablero rojo. Y tablero azul. Negro. Vale. Y una tumba. Y una tumba. No, vale. Es una tumba. Contigo muy grande alegría. Todo lo que queda sin desesperación y un futuro de mañana sin sentido. No, vale. 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 Tendré que... Ponaraksekos. Sin seguir точки tetuanas. Vale. ¿Qué me estás contando? Ay, vale Uy, qué difícil, ¿eh? Sin poder girarlos Va a ser difícil esto Puedo seguir viendo al otro lado Vale, lo que no se puede ver Este es el azul, entiendo No, vamos a dejar este así Vale Vale, no se trata de lo mismo Vale, arriba y abajo No, 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 no Es difícil esto Es difícil Es difícil Pero si pongo este tal cual Si pongo este tal cual Solo dejo un hueco, yo creo Arriba No, y abajo Que difícil Ah, no De aquí Sí No, este no Este no me vale Si pongo este Joder Vale A ver Es que esquinas Ya las esquinas Es jodido Hay que tapar los agujeros Dios, no va a costar esto No va a costar Bueno, voy a poner este Bueno, voy a poner este Tal cual ¿Qué sucede? Me quedan esos dos ¿No? Entiendo que hay que tapar Solo el azul Para que no me vengan con esto Vale Y ahora ¿Cuál es que quedaba? Joder Segundo arriba Y primero abajo Segundo arriba Y primero abajo Vale Vale Entonces Este Y lo metemos a la izquierda Bien Está dado tres horas Pero lo he hecho De nada más por aquí Vale Llave acacia Llave acacia A ver si es aquí No, queda ahora Los Sí, por ahí No era No era Pues tenía aquí Por aquí Por aquí Gracias 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 Es No asustéis. No asustéis. No asustéis. Cerillas. Cerillas. nada pero nada vale, las teorías son para dos vamos a ver esto vale ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se lo dea a él? A ver, niña, por favor. No me asustes, hija. Yo te ayudo, pero... Vale, vale, tranquila. Yo lo haré. Bueno, intentaré. Tengo miedo de que me salga aquí ahora uno. ¿Puede pasar? ¡Ay! Es que no sabía. Qué gracia es este juego. Me encanta. Me lo doy grito pegado. Buenísimo. A ver, señor padre de la criatura... ¡Ay! Dios santo. Dios santo. Me equivoqué. ¿Vale? Ahora voy con mero, ponía ahí. Dios santo. No, no. No. Pisoteala, pisoteala. Ay, asco, de verdad. No puedo, no puedo con eso. Vale, estoy viéndote a sombra, amigo. Bueno, yo de momento me voy a abrir. Vale, ahora voy a guardar. O quizás no. No. Si es que te escondes muy mal. Vale, me has pegado. No cargues, mujer. Pero, ¿no se remazan estos? Bueno, vamos a curarnos, ¿sí? Vale. No. 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 Es más grande lo había pensado. Una llave. ¿Qué es esto? A ver, porque no me estoy fijando. Fui un poquito a sarro, ¿no? Bueno, luego vuelvo a despegar. ¿Qué es esto? Vamos. 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 Quizás vaya a intentar esperar esas habitaciones. Quizás. ¿Qué le he dejado? Tengo que volver. A ver. Bueno. Vale. Voy a hacerlo por todas. Vamos. No. Vamos. 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 Vale, nada Absolutamente Nada Por arriba Solo había una puerta Ah, no, vale Esto no lo vi Cerrado Buena forma de perder el tiempo Buenas tardes Vale, estoy centrada No, si es que al final más de nada Porque perdí mucho tiempo al principio Y ahora Vale Cerrado Qué monstruos Si te lo veis ... ... ... ... ... ... ... Chuchilpava Chuchilpava Sangre, rojo, niebla, blanco Noche, nena Sangre, rojo, rojo Noche At least Do you know a little girl named Amy? Why do you ask me that? This letter To my dearest daddy It's from a girl named Amy Baldwin Your daddy? Yes Where'd you find that? Up in the attic Oh What a fool Now It's too late I finally understand why Why what? Why she was there Why she was holding that empty envelope when she fell You fell Oh Ernest Amy She isn't I'm sorry I'm sorry I reminded you No need to apologize You didn't remind me I've never forgotten Maria Some things we forget And some things we can never forget It's funny It's funny I'm not sure which one is sad It's been ten years But I still Ernest I'm sorry I didn't know No it's fine Maria That letter I'll leave it here Thanks Maria So you must be That's why That's why you could see me Huh? So perhaps that means that I can hope for a miracle as well What do you mean? Hello? In the apartment next door There's a bottle Containing a white liquid I don't know exactly where it is But I know it's in there somewhere I must have it You Want me to get it for you? Please Why don't you just get it yourself? Yes If I could believe me I would But I White I'll open the stairway door Ernest Do you really believe it will work? I don't know Now I Well That's okay I don't mind fighting for an impossible cause Anyway It beats just giving up and doing nothing Maria Thank you How does the What does the What do you see at the tengo que ir a la casa va ahí you think miracles really can happen this is Silent Hill this is Silent Hill yeah maybe that's the problem oh Maria you think too much Maria I'm from here this is my town oh Dios Maria oh 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 Y ya está. ¿Qué dijo que iba a hacer? Me va a abrir una puerta. ¿Qué puerta? Ah, vale. Espera. Bueno, ya llevo más de una hora. Yo soy de la sección. No. 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 ¡Qué asco! ¡Corre! No me siguen hasta aquí arriba. Aquí no hay más puertitas. Ya tenemos un mapa de la zona. No me siguen hasta aquí arriba. No me siguen hasta aquí arriba. No me siguen hasta aquí abajo. ¿Cómo que no? Estamos en esa energía Hola Ahí vale, estoy en el epic de funeral ¡Oy! ¡Suscríbete! Bueno, ahora va a haber un poquito de ruido Puedo editarlo Bueno, ahí hacía el ruido En casa No quiero hacerse otra vez No sé cuánto me queda Pero ¿Cuánto me quedará? Creo que lo voy a dejar aquí Porque si me dura más Y aunque solo me quede Pues mira Yo que sé 20 minutos pues Lo hago Y ya está Y ya está Y ya está